¿Estás diciendo al ídolo? ¿Acaso estás agradando a Dios? Hay personas que piensan que al sacrificar a un ídolo, están sacrificando a Dios. Líder de la iglesia cristiana denominada Iglesia, el aposento alto. Dice que las brujas están fumando los pastores, hermano. Ahí en la noche de Halloween, las brujas están atando iglesias, hermano. Hay que contrarrestar, hermano. Guerra espiritual, hermano. El compromiso firmado con su nuevo aliado fue en defensa de la familia y de la vida. Yo no estoy a favor de la Unión Civil ni de la adopción de niños por personas del mismo sexo. Y también estoy en contra del aborto. He querido hacer, además, firmar ese compromiso que me plantearon, porque coincide plenamente con todas mis convicciones. Hoy en día ya se habla de la legalización de la Unión Civil y la Mosejoa. Podemos hablar de raíz de derechos, pero no se puede hablar de un derecho cuando se está hablando de una ademación sexual. ¿Cómo se va a hablar de derecho cuando estamos hablando, según las erradas sentidas, lo conocen homosexualismo como un vicio sexual contra la naturaleza? Yo no he escuchado el discurso del pastor al que hacen mención, pero quiero empezar diciendo, yo soy una persona que respeta todas las opiniones, aunque estén en la otra orilla. Y en este caso yo no soy responsable de las declaraciones que puedan hacer otras personas antes de mi participación. Pero sí quiero decir que lamento sus declaraciones y que no las comparto. Desgraciadamente, pues, nuestros políticos son tan primarios y tan elementales que hablan para la platea, ¿no? O sea, van al estadio de la Alianza, gritan arriba Alianza. El pueblo popular cree fervientemente en la vida y en los derechos que tiene todo ser humano desde su concepción. Van al estadio de Monumental, gritan Vidal Leú. Pero como mujer también, creo que tenemos el derecho a tener la información de decidir cuándo y cuántos hijos tener. Hablar del aborto, faltando tan solo un mes para la segunda vuelta, puede resultar peligroso para cualquiera de los candidatos. En el Perú, uno de los países de la región con mayor tasa de violación sexual, este abuso contra la mujer tiene que detenerse inmediatamente. Y aunque es dramático, el aborto en estos casos no resuelve el problema. Yo estoy en contra del aborto por violación. Lo que tenemos que hacer es controlar a todos estos roquitos que hacen eso, ¿no? Y eso es un tema de educación y de seguridad ciudadana. Quiero decir al señor Kuczynski claramente que los violadores de mujeres son delincuentes. Son delincuentes y tienen que estar en las cárceles. Y si se trata de violadores de niños menores de 7 años, yo considero que se les tiene que aplicar la pena de muerte. Las contradicciones también son riesgosas, pues generan confusión, como en el caso de PPK y el tema de la CTS. Es para todos los nuevos trabajadores crear un sistema de seguro de desempleo que cuesta mucho menos que el CTS. El plan de gobierno es clarísimo, la CTS sigue. No como el contrincante, que lo que plantea es la eliminación de la CTS. Y lo dice claramente en la página 149 de su plan de gobierno. O como anteriormente, ya en el 2011, uno de sus voceros del equipo técnico hablaba de la posibilidad de reducir las vacaciones de 30 días a 15 días. Esto, por supuesto, que nos genera muchísima desconfianza. Eso es una gran mentira que los fujimoristas no sé. Creo que a la China se le han arrugado mucho los ojos y ya no puede leer muy bien. En este momento en que la población está dividida y hay un empate técnico entre los candidatos que quieren llegar a palacio de gobierno, cualquier error o paso falso podría mancar la diferencia. No solamente es el error, sino la reacción ante el error. En estos días en ambos lados se ha generado una serie de dificultades internas, por ejemplo, que cada quien ha tratado de resolver lo más rápidamente posible. Kenji Fujimori entró en cura de silencio. Luego que se enfrentó a Keiko al evidenciar sus aspiraciones a la presidencia. Enji esta mañana también ha ratificado que él no postulará a la presidencia de la república. Y esta semana le tocó el turno a peruanos por el cambio, debido a que Martín Vizcarra desautorizó al recientemente electo congresista Salvador Heresi como vocero del partido. El secretario general del partido, el vicepresidente del partido, tienen el derecho de hablar y apoyar, pero él ha estado en España. Pero tiene que comerse algunas palabras que ha dado en las redes que son despectivas, incluso de mí. Este tipo de declaraciones demuestran que en el gobierno no van a respetar a nadie. No, pero le estamos diciendo que se comporte, porque está insistiendo, ¿no? O sea, en algo que no es correcto. Señor, digamos con una pataleta para tomarlo como a la broma. Bueno, cada agrupación tiene su Kenji, ¿no? Porque PPK tiene a su Kenji de Salvador Heresi. He recibido explicaciones y satisfacciones correctas. Por supuesto, de mi parte también he expresado mis satisfacciones a nuestro presidente. De PPK, pues, está claro que son una mezcolanza pegada con babas. Es una especie de club que ni siquiera son amigos, ¿no? Que se están conociendo recién. Yo me imagino que en las reuniones de PPK se presentarán. No, yo voy a ser ministro, qué gusto. Nadie se conoce, ¿no? Entonces, es inevitable que cada uno dispare para su lado. Este es nuestro panorama electoral, en el que a veces los candidatos y a veces su entorno nos complican aún más la decisión que tendremos que tomar el próximo 5 de junio.